BABY BOLÉ, SE ME CACERÁ, PACA BOLÉ RUELE LA FAMIGO, METETE ESTAS AMO RUELE MI FIEGO, METETE ESTAS AMO BOLÉ, BABY BOLÉ, SE ME CACERÁ, PACA BOLÉ Hola mi gente, aquí le habla el presidente de Ghetto Gagá, activo Nada, es un domingo, tranquilo, aquí en la mansión Cogiendo agua, baño de piscina, para prepararme mentalmente Para mi gente que viene en Semana Santa, no bulto El gato que habla viene por ahí Dile Dani, ¿qué es lo que? Ya, no hay nada, metiendo manos aquí en la piscina Junto con el dueño, el propietario de Ghetto No hay problema, muy pronto estará aquí No sabemos bien, pero nada, en Semana Santa como quiera No encontramos, no bulto Crí, crí, clá, 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 pú Ativo, ya, no bulto ¡Gracias!